¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto va a matar con carayos! ¡Po! 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 ¡No te ves que pena! ¡Eh! ¡Mira que! ¡Ey! ¡Como puede despedir! ¡Que un par de... es una... ¡Milluna pina! ¡Está de tono! ¡Se cae un pollo! ¡Ey! ¡Se van a acabar los reuniños! ¡Ya es que ven! ¡Graba aquí! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Al par! ¡Opa! Tras una interrupción, Ismael López acaba de hacer un palo. Este está muy loco, se adireje hacia mí con un regate. Yo se ataco. ¡Irmael se cabrea! ¡Ismael! 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 ¡Entra el chusto, Mauro! ¡Mauro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Mauricio, Mauro! ¡Gol! 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 ¡Ey! ¡Final! ¡Lovia sobre 5! ¡Mauro número de él! ¡Cantanoro número de gol! ¡Saluda Ramos! ¡Esto fue! ¡Un golpe tras el timidio! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerte! 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 Fica fuerte, bombilla, desenvaina cerca que el mismo Mauri. ¡Isto es España! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ismael! ¡Ismael, escucha, escucha! ¡Ah! 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 ¿Qué doy yo? ¡Ah! ¡Isto es! ¡Ah! ¡A ver este trotativo! ¡La etiqueta! ¡Predame a persone! ¡Predame a ser del trotativo! ¡A ver este trotativo! ¡A ver este trotativo! ¡A ver este trotativo! ¡Ja! ¡Maulo dispónse del cobalón! ¡Regatea! ¡Regatea! ¡Regatea Magnífico! ¡Coya Ismael! ¡Ismael! ¡FUora Ismael! ¡Está muy toro, madre mía! ¡Mauro! ¡Mauro queda insólito rascándote! ¡No sos! ¡Quita esa zapatera! ¡Estrano! ¡Movemento de peso que piso Mauro ahí! ¡Seguramente te da un desguice con lo peor! ¡Pero metes! ¡Oh neno! ¡Oh neno! ¡Oh neno! ¡Régate! ¡Oh neno! ¡Oh neno! ¡Oh neno espera déjame ver! ¡Eh! ¡Lo Real Madrid mirad! ¡Lo Real Madrid esto es si que un neno ¡oh! ¡Eh! ¡Mira de cómo te acabaron! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Para ya! ¡Ester 9! ¡Eh Mauro quito la media! ¡Debería que todo estás! ¡Creo que te da media detrás! ¡No me enfoco mi chocés ya! ¡Eh va el balón! ¡Eh va el balón! ¡Ahí va el balón! ¡Ahí va el balón! ¡Eh va el balón! ¡Eh va el balón! ¡Eh! ¡No hay un balón! ¡Ey! ¿Qué es lo que? ¡Eso estaba en el crack que me quedó el balón! ¡Sin! ¡Bueno, Irma! ¡Qué te da en el cama! ¡Qué patón! ¡Au! ¡Ja! E Mauro me entra ese de rascando pez en la otra esquina. ¡Ele hay un niño de amarelo! ¡Au! ¡No! ¡Esto sí que es fútbol, amigos! ¡Os pago y clavo! ¡Oh, qué caño, Kevin! ¡Pasa, tío! ¡Vamos! ¿Dónde son rapaces de racines? ¡Qué! ¡Está haciendo aquí! ¡A casa no para! ¡Hostia! ¡A casa no para, Irma! ¡Vamos! ¡Esto es para los labos mirantes! ¡E aquí a pegarmos os globales! ¡Oh! 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 ¡Irma hay dentro de la pataña! ¡Palo! ¡Palo! ¡No van a ser dedicatorias! ¡Irma hay por Dios di algo! ¡Dedicatoria para Fosky! ¡Esto es el regateo! ¡Oh! 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 ya que por otro año! ¡Está sincanar ya que huirá! ¡Ah! ¡No la conciencia! ¡Hornad ya de bien! ¡orted si, en primer hogar! ¡onia que es muy triste! Disf COVID-19 ¡Si quede huirá! ¡Datwa! ¡Suas manos samband accountable! un niño de la caja ame no pasa los pedidos go Mauro no por favor no ganaste no ganaste no ganaste si gol 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 oh Raúl no la suerte este si que es un chavalino mojo la cantera no manes Isma centra Isma contra Raúl Isma liberte de Raúl Raúl persiste Ismael regatea Ismael le va a ser Ismael Kevin proponce a quitar ya Escuadilla 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 Número 5 labios a borrar con esa cara que oye Kevin pues no grabaste mi suadro oh madre mía f***** La espiritual en tu casa ooooh hola no me voy listo mamé Seriva 15 minutos a ver de rapina de merda cóndalo cosa va O me fue de ti listo E un marzo de coche Caracol se va o me fui de ti listo ¡Oh, Maxi! ¡Máquese! ¡Máquese! ¡Hay que pasar de aquí! ¡Vaya muy agente! ¡Qué burro! ¡¿Mauro?! ¡Mauro! ¡Oh! ¡Mauro! ¡Qué culiña! ¡Mauro! ¡Me pueden guardar! ¡Sí puedo! Bueno, recuérdamelo. Guarda, no te que estoy grabando. ¿Oíste? A ver las llaves. Cuidao, cuidao con las llaves. Bien, vale, perfecto. ¿Estás consiguiendo, chaval? ¿Estás creciendo? ¿De qué voy a dar una paz? ¿Cómo podéis observar una paz estaba empumado? Es un maradón en potencia. ¿No puedes ver, Mauro? Esta jugada está fabricada. En el fútbol, en el Barcelona, en el Campeiro. En los pinos chinos. ¡Aposte! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va, Raúl! ¡Raúl, coña para la banda! ¡Raúl dispuesto a centrar! ¡No, no amaga! ¡Raúl, Raúl, Raúl! ¡Vaíssele a un, vaíssele a otro! ¡Kevin, acoña, acoña! ¡Kevin, Kevin, Kevin! ¡Regatea, regatea, regatea! ¡Ahora va a irse de un... ¡O chaval, queda lo chan! ¡Atención porque pone la transmisión! ¡Va, Raúl! ¡Ay, vea, Raúl! ¡Que hay más de... ¡Que hay más de... ¡Coya, Lobios! ¡Lobios, entra! ¡Lobios, no sabes entrar! ¡Es verdad! ¡Fuera de la área, fuera de la área, fuera del campo incluso! ¡Vuelvese todo la cabeza! ¡Vuelvese todo la cabeza! ¡Es otro pau más! ¡Sí! ¡Avención! ¡Os quedan rellenados! ¡Parece... ¡Parece el grado de síntomas! ¡Le está en el brazo! ¡Fue! ¡Fue! ¡Vuelvese todo! ¡Vuelvese todo, Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl amaga! ¡Raúl se va ahí! ¡Raúl, Raúl, Raúl, Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl por la fleña de fondo! ¡Fuera de Raúl! ¡Raúl sigue porque ya suda todo! ¡Mientras tanto tiró el rapaz de amarelo que está todo la cabeza! ¡E falló! ¡España es mayor! ¡Os he recordado el partido España-Venezuela en el húmulo perdón después de la una de ese pico! ¡No es menos! ¡Las declaraciones de Chávez son... ¡Españolí que os vamos a meter en el saco de goles! ¡Eso es verdad! ¡No es que no es Messi! 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 ¡No me pasa! ¡Nos me pasa! ¡Pásame! ¡Aquí viene! ¡Mexi! ¡No le puedo ver! Aquí nos marca Nindeu, señoras, señores, aves de rapina. Messi, a Messi que se ha regresado a tiñefe de rubio. ¡Oh! 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 ¡Oh portero! ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 Es verde, igual懂 donde verás mis perros! ¡Oh, Nino, digo que eso no paro! ¡Oh! ¡Oh, Nino, nos llevamos mis perros verdes debido a que vas fumar! ¡Hola menos! ¡Estamos aquí de púmeros ahí, lo puedes guiar en el bar y lo púmero. ¡Pageramos aquí de una grave de la pra mínima! ¡Oh! ¡P 16! ¡Fuérre就是 la AAA Area! Bueno, ya dejamos dos veinte minutos de vídeo Esma, Esma, Esma Esma va a ir por la última vez fatal Y después se ha matado a todo el niño ¡No lo hazo! ¡Por toda escada!